En principio, en la reunión que hemos tenido, donde nos reunimos justamente para llevar adelante esta oración, habíamos hablado de hacer una oración común, pero resultaba un poco difícil por los tiempos, etcétera, etcétera, en los lugares, entonces surgió la idea de promover salmos en común, ponernos de acuerdo en salmos en común, y esos mismos salmos, cada uno en su lugar, con sus feligreses, transmitirlos y orar en un mismo momento, en un mismo día. En definitiva, esa es la idea. Entonces, cambiamos ideas y, bueno, concluimos en algunos salmos, que son los que van a marcar esa jornada de reflexión y de oración conjunta, cada uno en sus diferentes feligreses. Son tres, ¿no? Exactamente, el Salmo 104, el Salmo 95, el Salmo 60 y... 98 y 65. ¿104? Exactamente, 96, 104 y 65. Después, obviamente, cada uno puede ir agregando otros salmos, que hay un montón de salmos bellísimos, que tienen que ver justamente con la creación y con el cuidado justamente de la creación que es, por lo cual convocamos hoy en día. La hora prevista para orar en cada comunidad, no, no tienen previsto. Es ese día y en cualquier momento para no tener su oficio. ¿La moneda lo hace y no dar lo que le corresponde o con las formas más o menos indicadas en el tiempo? Lo importante en este momento fue poder convocar a esta oración en común. Además, hay poco tiempo para prepararlo, la noticia llegó, digamos, hace unas tres semanas atrás, pero, como es una jornada que se establece para todos los años, el próximo año, ya en la convocatoria que hace el Papa, anticipa, bueno, otras formas de poder llevar adelante esta iniciativa con más tiempo de preparación. Así que nosotros veremos para el próximo año cómo podemos, digamos, mejorar esta expresión común orante que queremos tener por un tema que nos afecta por igual a todos. Igual en la iglesia católica, nosotros tenemos pensado ese día en las parroquias y en la catedral, a las 19.30, tener un momento de oración donde vamos a colocar los santos y después la celebración de la Eucaristía. Son los martes 20.30 y hay otras iglesias que nos van a acompañar, ¿no? Nuestra comunidad es hacerlo el día Shabbat, el recibimiento del Shabbat, el próximo 4 de septiembre a las 20.30 horas. Es cuando nosotros nos reunimos a besar, justamente en el día más sagrado para la realidad.